¿Qué esperas de los premios Félix? Estoy muy emocionado de estar aquí con parte de los invitados creo que estos premios están teniendo mucho la industria y la industria estoy emocionado de ver a los que están nominados para apoyar a el mejor músico me encanta su música y estoy trabajando en una obra de teatro para el próximo año entonces salimos a apoyar a la banda Pablo Echemos también que está por ahí en el proyecto entonces estoy muy contento de estar aquí y de ser parte de este premio que aunque es joven está haciendo mucho ruido y está poniendo a mi escono muy muy grande entonces es agradecido ¿Algún proyecto? Estoy trabajando con unos documentales que me hicieron ¿regalas una foto de Fernando Copón?